Bien, hoy tenemos la sesión más comprometida de todas, usando una expresión de antes, que ahora debe de ser pecado, yo creo que estas cosas no se pueden decir, hoy nos toca bailar con la más fea, imagínense lo que acabo de decir, acabo de decir bailar, que eso es tocar a una persona, y he llamado fe a alguien, aunque sea en sentido figurado, terrible, bueno, me confesaré, se lo diría a mi confesón, pero ¿a qué me refería? A que hoy tenemos la sesión más filosófica, y eso ya comenzó ayer, ya nos pusimos serios comentando sobre objetivismo moral y sobre variantes de teoría metaética, y hoy vamos, al menos en esta primera mitad, a tratar de explicar qué es el constructivismo ético, que ya clasificamos ayer, diciendo que es una clase, una variante del objetivismo moral. Bueno, pero tengamos claro esto, no lo hago por vicio, sino porque considero bien importante comprender un poquito de estas doctrinas filosóficas para avizorar, para captar cuál es el trasfondo filosófico de esa clase tan especial de doctrina antipositivista, que es la llamada teoría estándar de la argumentación jurídica, que vuelvo a ejemplificar en el autor que mejor la representa sin duda, que es Robert Alexi. Si buscáramos dentro de la cultura, en nuestro idioma español, esa teoría de la argumentación antipositivista o justmoralista la representarían mejor que nadie esos dos grandes autores de la Escuela de Alicante, que son Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Otra vez, repasemos, porque tiene tanto relieve esta cuestión filosófica acerca de si lo bueno, lo moralmente bueno, lo que moralmente es el bien o la justicia, el contenido de los valores morales, es decir, el contenido de los valores morales es objetivamente conocido. Esta es la pregunta. Claro que ustedes y yo, cada cual, tiene su opinión sobre si tal norma es justa o injusta, si tal conducta de alguien es justa o injusta, si casa o no con la dignidad humana esta cosa, esta norma o aquella acción, de acuerdo, cada uno tiene su opinión. Pero entre dos que opinan distinto sobre lo justo o lo injusto, lo moralmente bueno o lo moralmente malo, podemos saber con objetividad quién tiene la razón. O, vuelvo a ese refrán que creo que lo expresa bien, o un refrán muy español, o cada uno habla de la feria según le vaya en ella. O podemos decir algo así como cada uno en su casa y Dios en la de todos, otro viejo dicho, en el sentido de usted opina una cosa, yo opino la contraria, valoro, valoramos contradictoriamente que es justo o injusto, y bueno, pues cada uno tiene su idea que vendrá dada por las circunstancias de cada cual, y ahí tenemos que dejarlo y procuremos vivir en paz los que en cuestiones morales tenemos opiniones, tenemos ideas divergentes. Esto que ahora estoy expresando sería la alternativa del relativismo moral o del no objetivismo. Y diría así, que los valores, repito, dignidad, justicia, que bien, que los valores no tienen un contenido objetivo, ellos en sí, o por sí, sino que es cada uno de nosotros, es cada persona, claro, dentro de un grupo que a esa persona lo influye, y dentro de la época y el lugar que le ha tocado vivir, es cada uno en su contexto quien carga de contenido a los valores. Hoy todos nosotros, creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo, todos los que aquí ahora estamos hoy agradablemente reunidos, pensamos que la esclavitud humana es incompatible con la dignidad del ser humano, y que es el patrón, el paradigma de la injusticia, nada menos que esclavizar a alguien, nada menos que tratarlo como un objeto que carece de autonomía para gobernar por sí mismo su vida y tener su propia propiedad y tomar sus propias decisiones. Bueno, hace 500, hace mil años, hace dos mil años, la esclavitud se consideraba de derecho natural. Tomás de Aquino justificaba la esclavitud. Aquellos grandes filósofos riegos justificaban la esclavitud. Volviendo para acá, en tiempos, pónale, de la conquista española de América y tantos otros, la iglesia católica justificaba la esclavitud. Entonces, lo sorprendente era insinuar que la esclavitud fuera injusta o que fuera contraria a la dignidad humana. Bueno, no vamos por ahí, pero Bartolomé de las Casas, cuando criticaba el trato que se daba a los llamados indios, a los habitantes originarios de América, decía que, hombre, que esclavizar los que no podía ser, que para eso estaban los negros. Dicho precipitadamente, ¿no? No que la esclavitud fuera injusta, sino que había que esclavizar a quienes por naturaleza más propiamente les correspondía que eran los africanos. Bueno, los ejemplos podrían ser infinitos, ¿no? Entonces, esa es una opinión relativista. Cada tiempo, cada época, cada cultura, y en sociedades pluralistas como la actual, que por fortuna disfrutamos, cada uno puede tener sus opiniones y hay que respetarlas de todos porque todas valen igual. Dentro de unos laxos márgenes, ¿no? Pues, tal vez, hoy al que reivindicara la esclavitud o al que niegue el holocausto o al que diga que los judíos merecían ser exterminados, a ese lo sacamos de nuestra comunidad moral diciendo que es un degenerado, hombre. Pero, en las cuestiones más sensibles discrepamos y discrepamos y discrepamos. Así que, por tanto, ya tenemos otra vez situado nuestro tema que ya lo conocíamos muy bien y que es dentro de esas opiniones divergentes sobre lo justo y lo injusto podemos saber que usted tiene la razón y yo me equivoco cuando nuestros objetivos son opuestos. ¿Podemos saberlo o no? Si decimos que no porque los valores son nombres que ponemos a opiniones pues y los valores los carga cada cual desde su conciencia moral cada uno los carga de sus contenidos yo digo que la dignidad es esto y esto y que es incompatible con aquello y aquello así cargo yo el valor de dignidad. Usted que tiene otra ideología otras creencias lo carga de otra manera según eso los valores dependen son nombres que ponemos a nuestras creencias morales al decir tales cosas ya saben somos relativistas morales somos antiobjetivistas bueno los objetivistas ya conocemos desde ayer bien que mantienen lo contrario dicen no no los valores son los que son y entonces ellos y tienen el contenido que tienen lo que sea justo o injusto no depende de mí o de usted o de un millón de mexicanos o de un millón de españoles lo justo es lo justo y entonces de esa manera se está dando una respuesta peculiar desde el objetivismo a dos grandes cuestiones filosóficas que es la cuestión ontológica y la cuestión epistemológica esto es mucho nombre son ramas de la filosofía pero podemos comprender de un modo muy sencillo la cuestión la ontología es la rama de la filosofía que trata del ser de lo que hay el mundo de que se el mundo de que se de que se compone la cuestión de si existe Dios es una cuestión ontológica además claro de teológica religiosa la cuestión de si existe en los ángeles es una cuestión ontológica la cuestión de si existen las ideas platónicas es una cuestión ontológica que cosas hay en el mundo y allá también ayer lo veíamos estoy haciendo la introducción repaso de lo ya conocido la cuestión de si existe de si tenemos alma de si existe el alma es una cuestión ontológica bueno que cosas hay en el mundo solo lo que por los sentidos percibimos o hay otros entes otras cosas otros objetos que como también expresábamos no se pueden ni ver ni tocar ni palpar ni oler pero que a través de la razón podemos descubrir esta es la cuestión ontológica pero esto no es una clase de ontología ni podría yo dictarla pero ahora proyectamos eso sobre los valores existen los valores con su contenido propio e independiente si o no los relativistas dicen no los objetivistas morales dicen si es la cuestión epistemológica esos valores y ahora viene la cuestión perdón es la cuestión ontológica y ahora viene la cuestión sobre el conocimiento la cuestión epistemológica de acuerdo supuesto que los valores existan bueno o que existan los ángeles o que existan las almas supuesto que eso exista yo se lo admito pero necesito que me responda a una pregunta más ¿cómo puedo yo conocer eso? por los sentidos ya quedamos que no porque no son realidades sensoriales materiales empíricas yo puedo conocer yo puedo ver el color del mar la vista me sirve yo puedo descubrir mediante operaciones que en el fondo me permiten a mis sentidos cuánto pesa este objeto porque este objeto es material pero ¿cómo sé yo? si la dignidad valor objetivo al parecer es compatible o no con el contrato de bienes alquiler o con la esclavitud o con la tortura en determinados casos o con un modelo de familia basada en el poliamor póngale los ejemplos o con un determinado sistema impositivo muy muy exigente o tremendamente progresivo o con la sociedad comunista o con un cierto modo de cumplir las penas de cárcel hoy pensamos que una pena de latigazos de azotes o o de encarcelamiento atado a un cepo con una cadena hoy pensamos que eso es contra la dignidad humana bueno pero lo pensamos o podemos saber lo creemos o podemos demostrar el objetivismo dice hemos de poder conocerlo se puede demostrar entonces nos deben una explicación ¿cómo? ¿cómo sé yo qué es lo justo o lo injusto? bueno y ahí los objetivistas de los que hablamos ayer sucintamente los objetivistas no constructivistas a eso vamos ahora a eso son los relacionados con la argumentación dicen bueno pues mediante la razón escuche la voz de su conciencia libere su pensamiento es decir desátese líbrese de 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 intereses de pasiones de instintos que lo ciegan yo oiga oiga ustedes o o intuya o déjese imbuir por eso que está ahí en el mundo y que le habla no a sus ojos sino a su razón se puede explicar mejor pues que no es que considere que mi mi exposición sobre esto sea prodigiosa no sé lo suficiente seguro pero creo que no se puede explicar mejor es así se puede hacer más compleja la explicación pero la idea es esa bien pero ahora vamos a los constructivistas los constructivistas son especiales son objetivistas no realistas como decíamos lo justo lo injusto lo digno lo indigno no está ahí afuera en el mundo de los valores en el ámbito de las ideas en el plano de lo ideal esperando a ser descubierto por nuestra razón sin más no justo e injusto y esta es la clave ya después de tanta introducción y tanto rodeo vamos a lo principal lo justo o lo digno o lo moralmente correcto lo correcto en términos de razón práctica vean esta es la idea es aquello en lo que todos nosotros estaríamos de acuerdo si juntos y dialogando pudiésemos razonar bajo condiciones ideales que aseguren la imparcialidad del juicio de cada uno otra vez más despacio y concédame unos minutos porque sé que lo vamos a entender repito esta especie de definición para el constructivismo moral el constructivismo ético lo moralmente correcto llámelo justo llámelo bueno llámelo digno lo moralmente correcto es aquello es aquel contenido es aquel juicio respecto de lo cual todos podríamos alcanzar un acuerdo si razonáramos juntos bajo condiciones ideales que aseguren que la base del razonamiento de cada cual es imparcial es la imparcialidad yo 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 porque vamos espacito imagínense que yo considerara no es así pero da igual imagínense que yo considerara que el contrato de vientre de alquiler es es una inmoralidad es objetivamente una inmoralidad es objetivamente opuesto a la dignidad de los seres humanos y concretamente a la dignidad de la mujer gestante póngale que yo lo pensar así ni lo pienso así casi ni lo contrario no tengo una posibilidad muy definida pero eso es lo de menos lo que yo pienso no importa imagínense que esa que esa fuera mi tesis yo por qué pienso eso bueno pues por razones subjetivas si si yo soy una persona religiosa la doctrina de mi iglesia me me empele a decir eso si yo soy una persona que políticamente muy avanzada en cierto sentido esto hay que relativizarlo estoy determinado a hacer eso a lo mejor influye que yo sea varón y que nunca me voy a ver en la tesitura de tener que alquilar mi útero para poder comer de tener que vender una parte tan íntima de mi cuerpo y por lo tanto en el fondo inconscientemente digo bueno y a mí qué en realidad ese es un problema de las mujeres para mí me parece muy bien que si yo tengo plata me alquile una para que geste un niño para mí cuál es el problema quiero decir que hay muchos elementos personales subjetivos relativos a mi persona y a su circunstancia que pueden ser aunque yo no sea consciente de ello determinantes de mi opinión determinantes de mi juicio van bien entonces la pregunta es ¿cómo puedo yo salirme de mí mismo? dejar de depender de mí dejar de estar ¿cómo puedo hacer que mis opiniones morales ya no estén determinadas por esas circunstancias que me hacen parcial? voy a poner un ejemplo mejor supongan que estamos discutiendo sobre la herencia sobre la herencia como institución y que tenemos un debate sobre si es justo o injusto que cuando alguien muere y deja una cantidad considerable de bienes esos bienes pasen a sus herederos testamentarios o a bien de estatus o sin testamento si cuando yo fallezco queda en ese sentido sin dueño dejo ahí ojalá fuera verdad 100 millones de euros ¿qué podemos hacer con eso? ¿qué es lo justo que hagamos? ¿que esos vayan a la comunidad para financiar escuelas para dar ayudas a los desempleados o que esos vayan a mis hijos como en mi caso ahora en mi caso ahora que tienen derecho español un tercio de ese dinero que se llama la legítima se la reparten sí o sí mis hijos aunque yo no quiera y otro tercio se llama el tercio de mejoras otro tercio podría repartirlo entre ellos según mi criterio bueno eso es justo o injusto pregúntenle a mis hijos si yo soy más pobre que las ratas y mis hijos ven que otros compañeros suyos heredan a papás riquísimos es posible que mis hijos digan esto es una injusticia esto va contra la igualdad yo no tengo nada que heredar en cambio mi amigo Felipe se va a hacer millonario en cuanto se mueran su papá y su mamá esto es injusto en cambio si soy millonario yo es posible que mis hijos digan pues claro como no va a ser justo la herencia lo que dio sentido a la vida de mi papá fue que trabajó para labrarnos un futuro a nosotros y ahora se lo va a quitar el Estado hombre lo que faltaba eso va contra la dignidad de él y la nuestra bueno como sale usted del condicionamiento egoísta pues muy difícil vencer nuestros prejuicios bueno los constructivistas creen que si se puede esta es la clave y vamos ya a pasar a explicarlo quien es el filosóficamente el padre del constructivismo bueno se dice que Kant vale pero modernamente actualmente un autor la inmensa mayoría de ustedes estoy seguro que han oído hablar o que les ha explicado una vez en la universidad cuyo nombre estoy escribiendo aquí en el chat y que se llama John Rawls les escribo también el título muy fácil del libro que en los años 70 del siglo pasado lo hizo famoso es John Rawls teoría de la justicia era un profesor norteamericano bueno John Rawls revolucionó la filosofía política su campo es la filosofía política la filosofía política breve introducción no es nuestro asunto la filosofía política tiene como rama del conocimiento filosófico tiene dos grandes temas se ocupa de dos grandes asuntos uno el asunto de la legitimidad política y de la obligación y de la obligación política esto es ¿por qué se supone que tengo yo que obedecer o por qué es razonable que yo obedezca o por qué es razonable que ustedes me exijan que yo obedezca al poder político ¿por qué ustedes se sienten sometidos y quieren que sus conciudadanos estén sometidos a lo que dice el parlamento mexicano o a lo que dice el gobierno mexicano o a lo que dice López Obrador ¿qué tienen nuestros gobernantes que no tengamos nosotros para que tengan nuestra voluntad que plegarse tengan nuestra libertad que plegarse a la voluntad de ellos bueno ese es un problema de filosofía política y aquí viene una palabra que es muy importante en la teoría constitucional y que se suele olvidar muy importante para nuestro constitucionalismo también y lo que tienen es legitimidad tiene legitimidad política y esa llamada legitimidad que es fuente de la obligación política ¿de dónde proviene? bueno por hacer el contraste duro la filosofía medieval unida a la teología de entonces decía que la legitimidad proviene de Dios creo que López Obrador también cree que la suya proviene de Dios pero esto es una broma que yo le gasto a ustedes ¿no? pero pero el rey es la teoría de lo se conocía como teoría del origen divino de la monarquía a la pregunta de oiga ¿y por qué ese es el rey? y me manda y yo soy su súbdito y me toca obedecer se contestaba muy sencillamente porque Dios puso a cada uno en su sitio Dios puso a cada uno en su sitio Dios creó cuando Dios creó el mundo creó también el orden social y hay un y forma parte del plan divino de la creación no solamente que los árboles entre comillas respiren por las hojas o que las mareas se sucedan cada cierto tiempo o que tengamos orejas tantas todo ¿no? sino que del orden divino de la creación también es parte la estructura social Dios decidió quién gobierna y quién obedece y listo entonces ¿usted qué? ¿nació hijo de rey y príncipe heredero? no es azar Dios le encomendó a usted ese destino usted nació hijo de herrero en una en un billorrio pobre no es casual Dios le puso ahí por eso se pensaba en toda la filosofía política medieval pero también cuando la reforma protestante Lutero lo creía que revelarse que alzarse en contra del destino social de cada uno era pura blasfemia era pecado gravísimo y además había que entenderlo como delito también ¿por qué? porque si usted no acepta seguir siendo herrero ya que es hijo de herrero y le toca por sangre ser lo mismo que fue su papá que ahora ha sido lo mismo que su abuelo si usted quiere ascender si usted quiere mandar si usted quiere hacer más de lo que socialmente según su origen le corresponde usted se está rebelando contra la voluntad de Dios está resistiendo a Dios está retando a Dios entonces cada uno tiene que aceptar su destino y para y ante la reflexión de bueno pero es que el destino de algunos es muy triste ¿no? no les toca nada les corresponde penar nacieron en en la cuna la cuna más humilde ¿qué contestaban? ¿qué contestaban? ya bueno ya tendrían su premio más allá que aguanten ahora que se residen porque al fin y al cabo aquí es una prueba de obediencia a Dios y del resultado de esa prueba va a depender el premio o el castigo en la vida eterna bueno y en contraste con eso y ya voy a acabar este asunto introductorio a Rawls en contraste con eso nosotros vivimos en un modelo de legitimación democrática del poder el poder político que tiene López Obrador o que tiene el Parlamento Federal del Estado de México o que tiene el Parlamento Federado de Aguascalientes ese poder político es porque Dios seleccionó a los diputados o estaban predestinados por Dios acaba siendo eso ese poder político tiene una legitimación democrática el hecho de que entre todos los hayamos puesto ahí para que nos represente directa o indirectamente es lo que legitima ese poder bueno esto es nociones elementales y ya de uno de los temas de la filosofía política el de el fundamento del poder y las bases de la operación política y el otro tema que ahí es donde entra Rawls es el de la justicia distributiva que ya saben que es un tema clásico y esto se se trata así desde Aristóteles el problema de la justicia distributiva es este oiga y cómo repartimos el pastel cómo repartimos la torta en México que dicen torta o tarta en España decimos tarta pero ustedes dicen torta o tarta que se dice torta de cumpleaños o tarta de cumpleaños torta pastel de cumpleaños pastel de cumpleaños bueno cómo 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 repartimos el pastel esa es la cuestión a la hora de de repartir el pastel de cumpleaños hay distintos criterios lo partimos a partes iguales somos ocho en la fiesta dividimos entre todo o damos más a la o dividimos calculamos los trozos en función de la edad para que le toque más al abuelo y un poco menos al papá y un poco menos al niño porque es pequeño o al revés o privilegiamos la infancia y la edad en el sentido inverso y a quien más le va a corresponder es al niño decimos pues porque tiene que crecer porque es más importante que él se alimente etcétera y repartimos el pastel con todos los que están de modo que el servicio doméstico si lo hay también en la cocinera también le damos un trozo o ahí a la o ahí a la sacamos no lo consideramos bueno es el ejemplito el pastel al que se refiere la teoría de justicia distributiva es el pastel social es el conjunto de lo que hay como dice Rawls son los beneficios y las cargas las ventajas y los inconvenientes cuánto dinero ha de tener cada uno o puede tener cada uno a quién le toca trabajar y en qué qué exigimos de cada cual en suma cuál es el reparto justo del pastel social y hay dos y hay dos modelos está el modelo igualitarista que nos dice que entre todos los que sean que sean de todos los ciudadanos el reparto debe ser a partes iguales según esto lo justo en esa clave de justicia distributiva es que todos tenemos lo mismo que todos tengamos lo mismo de todo lo que de todo lo que lo que importe bueno ese modelo no sería el modelo de nuestras sociedades Bill Gates tiene como no sé mil millones de veces más que yo debo de quedarme muy corto bueno entonces será injusta esta sociedad Carlos Slim tiene mucho más que ustedes y por eso no gasta el tiempo haciendo cursos sin maestrías Amancio el dueño de Zara que es la persona español más rica del mundo tiene muchos más bienes y riqueza que cualquier otro ciudadano español ese no es un modelo igualitario primera decisión repartimos a partes iguales o admitimos la diferencia de riqueza que unos estén mejor que otros ganen más que otros tengan más que otros si admitimos el modelo igualitario con qué con qué criterio hacemos desiguales los trozos esto es cómo decidimos a quién le corresponde tener el trozo mayor de pastel podemos decidir según el trabajo al que más haga que le toque más podemos decidir según la inteligencia que tenga el coeficiente intelectual más alto que le toque más podemos dejar que obre el azar yo nací hijo de un multimillonario y la suerte de nacer en esa cuna determinó que yo aunque no haga nada voy a ser multimillonario también podemos decir y esto ya enlaza con doctrinas que nos eran muy familiares podemos dejar que decía lo que los economistas clásicos llamaban la mano invisible del mercado todos a comprar y a vender y al que Dios se la des a Pedro se la bendiga en el sentido de que que sea la habilidad de cada cual en el mercado unida a la suerte la que determine que uno tenga más u otro tenga menos bueno ya ven cuál es el problema el problema es el problema de la justicia social o justicia distributiva como repartimos repartimos el pastel social de modo igualitario y de modo no igualitario y en este en este segundo caso como con qué criterio a cada uno según su qué según su trabajo según su esfuerzo según su habilidad según su su suerte y a cada uno según qué bueno evidentemente nos dice lo primero que Rawls dice es cada uno va a decir lo que le convenga el hijo de Amarcia Ortega la hija de Amarcia Ortega y qué cosa tan buena sería que uno tuviera un hijo yo tengo un hijo soltero de 40 años Martita Sea y me paso la vida soñando que se casa con una persona millonaria y que con eso yo luego me paso temporadas en sus palacios y así pero y dentro de esas fantasías las personas que más idiotas tenemos las fantasías son los profesores como andamos siempre con estas hipótesis de imagínate no sé qué cosa pues de vez en cuando se nos va la cabeza y ahí andas imaginándote desde riqueza hasta orgías bueno perdón entonces entonces cada uno va a estar influido a la hora de opinar sobre cuál es el mejor sistema de reparto por su interés el hijo de Slim o la hija de Amarcia Ortega dirá que hombre que lo justo el único reparto justo es que se respete el resultado del esfuerzo de cada familia y que eso de eso que da sentido a la vida es esto que sabemos cómo se soluciona hasta aquí si nos quedamos en eso estamos abriendo la puerta a las teorías relativistas ¿cómo demuestro yo si es más justo el reparto igualitario o si es más justo el reparto resultante de la acción de la oferta y la demanda en el reclutado ¿cómo lo pruebo yo? bueno pues Rawls dice hay una manera de saberlo hay una manera de saberlo y y y para mostrarnos cuál es ese modo de averiguar tal cosa nos propone que hagamos un experimento mental esto es lo esencial de Rawls aquí era situar el problema para que lo veamos Rawls dice hagamos un experimento mental vamos a imaginar vamos a imaginarlo y aquí vienen dos conceptos que él crea vamos a imaginarnos en la posición originaria y bajo el velo de ignorancia posición originaria y velo de ignorancia ¿qué quiere decir? no está describiendo algo que alguna vez haya pasado en la historia del mundo no estamos describiendo hechos esto es un experimento es lo que a veces lleva una hipótesis de escuela suponga usted que pasara esto suponga usted que todos nosotros viviéramos en lo que la filosofía clásica y Rawls también después en lo que se llama el estado de naturaleza el estado de naturaleza es un modelo de mundo social sin convivencia sin cooperación cada uno de nosotros vive se alimenta va viene pero no hay sociedad por tanto no hay cooperación social cada uno se busca la vida por su cuenta vivimos en el estado de naturaleza ese estado de naturaleza es lo que llama Rawls la posición originaria pero además como es un experimento que estamos haciendo es una hipótesis que estamos manejando en nuestra cabeza también asumamos que aunque vivimos en esa posición originaria en ese mundo sin sociedad donde hay individuos pero sociedad no pese a ello estamos socializados esto es sabemos sabemos hablar en un mundo sin sociedad no sabríamos hablar pero sabemos hablar tenemos toda una serie de conocimientos habilidades destrezas que solo en sociedad se adquieren pero bueno suponga usted que las tiene porque sí porque nació con ellas bueno eso es estar en la posición originaria y en esa posición originaria en ese mundo con individuos humanos y sin sociedad un día ustedes y yo todos los que estamos aquí presentes nos encontramos ahí al lado de un lago nos encontramos como podemos hablar según las condiciones de experimentos decimos oiga esta vida es verdaderamente dura ¿no? cada uno tiene que buscarse su alimento cada uno tiene que protegerse a sí mismo cada uno tiene que defenderse de las alimañas cada uno tiene que construirse sus refugios ¿no sería mejor si cooperáramos? ¿no sería mejor si colaboráramos los unos con los otros y de pronto decimos todos pues claro con eso vamos a salir ganando mucho miren que así se está actualizando una figura clásica de la filosofía y de la filosofía política que es la idea del contrato social ¿no? la idea de que la sociedad la vida en sociedad presupone algo así como un contrato es decir que cada uno de nosotros vive en sociedad en lugar de irse a la montaña él solo y no querer ver a nadie y ser completamente dueño de sí mismo cada uno de nosotros vive en sociedad renunciando a una parte de su libertad pero porque le conviene a mí me trae más cuenta estar sometido al grupo que vivir yo solo sin que ninguna norma ajena externa me condicione porque es más lo que gano renunciando a mi libertad a cambio de de la cooperación es más lo que gano es más lo que lo que gano así que lo que pierdo de de mi libertad bendita libertad que pierdo al someterme a un código penal o a un código civil bendita libertad que pierdo si la pierdo para tener más para comer para vivir más caliente para vivir para vivir más seguro para para que los demás me ayuden a tener estudios etc bueno entonces esa es la oposición originaria nos damos cuenta queremos vivir en sociedad los que ahí nos hemos encontrado pero caemos en la cuenta de que necesitamos hacer un contrato social es decir tenemos que poner las reglas tenemos que poner entre todos las reglas bajo las cuales vamos a vivir no es ya surgieron las normas no no yo necesito saber y usted necesita saber y cada uno de nosotros necesita saber cuáles son las condiciones del contrato social bajo qué bajo qué normas vamos a vivir ahora que va a vivir va a haber normas porque vamos a convivir y esas normas son las reglas que organizan y dirigen nuestra convivencia listo esto es la posición originaria y ahora vamos con el velo de ignorancia una figura muy bonita y tenemos que imaginarnos ustedes y yo que en esa posición originaria que acabo de describir estamos todos ustedes y yo cada uno estamos todos bajo el velo de ignorancia ¿qué quiere decir esto? quiere decir que poseemos todos los conocimientos generales somos sabios sabemos todo dominamos todas las ciencias sabemos todo de física de química de biología de medicina de psicología conocemos el mundo externo y nuestro mundo humano ciento por ciento a las mil maravillas pero ninguno de nosotros en ese momento sabe nada de sí mismo y ninguno de nosotros en ese momento sabe nada concreto de todos los demás ahora mismo lo que tenemos la cámara prendida nos estamos viendo y basta vernos o leer nuestros nombres para saber si somos varón o mujer basta ver nuestra imagen para calcular una edad una edad aproximada sabemos que unos llevamos lentes y otros y otros no será porque no los necesitan parece que unos ven mejor otros ven peor sabemos que yo soy español y que ustedes son mexicanos hay un montón de cosas que sabemos bueno pues ahora imaginen imaginen que nosotros tenemos que tomar esa decisión de cómo vamos a vivir pero todos los datos se borran de nuestra pantalla se borra el nombre y se borra la cara y sale la foto de un ser humano genérico si tal cosa existe sale en cada lugar la foto de un ser humano que no se sabe si es joven o viejo que no se sabe si es hombre o mujer que no se sabe si es homo o hétero que no se sabe si es abogado o albañil que no se sabe si es español o chino bueno entonces esta es la pregunta ¿qué sociedad preferiría usted y qué modelo de reparto del pastel preferiría cada uno de nosotros si tuviera que decidirlo así en la posición originaria y bajo el velo bajo el velo de la ignorancia yo no sé de mí mismo si soy mujer o hombre usted no sabe de mí ni sabe de sí misma si es mujer o hombre y así con cualquier otro detalle que individualmente nos identifique solo nos vemos como seres humanos como personas pregunta ¿qué modelo de reparto qué modelo de justicia escogería usted en esas condiciones? ¿a dónde quiere ir a Rawls a parar? bueno que esa forma de razonar que está asegurando que pretende asegurar la imparcialidad de cada uno de los razonadores como base de la imparcialidad del resultado lo explico lo explico mejor ¿qué probabilidades hay de que alguno de nosotros prefiera una sociedad machista? una sociedad fortísimamente machista donde todos los derechos importantes los tienen solamente los varones y las mujeres están en ese orden social en ese reparto subordinadas a los hombres o una sociedad o al revés o una sociedad entre comillas feminista en el sentido que todos los derechos importantes las tienen las mujeres y los hombres están plenamente subordinados a ellas y como decimos así decimos cualquier otra cosa escogeríamos una sociedad racista una raza tuviera todos los derechos y otra ninguno elegiríamos una sociedad esclavista donde a cierta parte de la sociedad según determinadas características da igual cuáles las que elijamos hay personas destinadas a las que se trataría como esclavo como esclavos de otras y Rawls dice no no escogeríamos eso y eso ¿por qué? porque ¿cómo voy a elegir yo una sociedad donde impera una brutal discriminación de las mujeres respecto de los hombres si yo no sé si yo no sé si soy mujer o hombre si yo no sé si soy mujer o hombre estoy asumiendo un riesgo muy fuerte si si digo prefiero una sociedad en la que los hombres dominen a las mujeres y estas sean prácticamente esclavas de ello y luego resulta que cuando se sortea el sexo o cuando sé el mío resulta que salí mujer y en ese momento ¿qué pensaría? oiga la embarré he metido la patria ¿cómo vamos a pensar que los que tienen piel negra dominan a los que la tienen más clarita o al revés? si usted ni yo no sabemos el color de nuestra piel de nuestra piel ¿cómo vamos a pensar que se pueda que queremos vivir en una sociedad donde se pueda esclavizar a los bajitos si yo no sé mi estatura y usted tampoco sabe su estatura entonces esto lleva a Rawls a afirmar lo que sigue bajo condiciones ideales de reflexión es decir cuando las circunstancias bloquean la el efecto de nuestros intereses personales nosotros sabemos que es lo racional lo que nos hace a nosotros equivocarnos a la hora de decir que es lo justo lo injusto es el papel de nuestros intereses el papel de nuestro prejuicio yo defiendo una sociedad machista diciendo lo único justo el hombre naturalmente ¿por qué? porque soy hombre y porque sé que soy hombre y así sucesivamente bueno pues ¿qué sociedad preferiría yo si no fuera ni hombre ni mujer y estuviera todavía pendiente asignarme el sexo a mí o o o descubrirlo bueno este este es el experimento y Rawls dice que podemos descubrir así con este experimento desdoblándonos de esta manera podemos descubrir que es lo objetivamente justo o injusto en el reparto del pastel justo es aquello en lo que todos estaríamos de acuerdo en si razonáramos juntos en la posición originaria y bajo y bajo el velo de ignorancia el velo de ignorancia es una condición epistémica de la imparcialidad con la que yo razono y la garantía de lo que usted y yo vamos a acordar como justo no es justo o injusto porque a usted se lo parezca o a mí a usted que es la señora X o yo que soy el señor Y no es lo justo o injusto porque es aquello en lo que todos los seres humanos estaremos de acuerdo sobre el reparto si cada uno de nosotros tuviera capacidad para prescindir completamente de sus egoísmos porque todos dice Rawls todos aplicamos cuando hacemos las reflexiones aplicamos lo que él llama la regla maximin la regla maximin con X y que consiste en que lo que todos andaríamos buscando es maximizar nuestro bienestar si tenemos la peor de las suertes dada nuestra manera de ser de los humanos puestos así ya sabemos que es en la posición originaria bajo velo de ignorancia lo que cada uno pensaría sería a ver si luego cuando se desvele quién soy yo cuando caiga cuando se abra el telón y yo me vea en el espejo y descubra que soy feo torpe intelectualmente poco dotado con alguna carencia física grande con una piel de determinado color con una miopía muy grande póngale póngale oiga si me han salido las peores cartas en el sorteo de los atributos ¿dónde voy a estar mejor? ¿cómo voy a vivir? ¿en qué sociedad voy a en qué modelo de sociedad y de reparto voy a vivir yo mejor si tengo la peor de las suertes? si me han si me han tocado a mí todo todos los defectos y casi y casi ninguna casi ninguna ventaja entonces ese es el modo de razonar prudente que según Rawls identifica a los a los humanos no somos apostadores sino sino prudentes veámoslo con un con un ejemplito ¿no? supongamos que uno de los modelos de reparto que tenemos en esa en esa carta de en ese catálogo de modelos de reparto de entre los cuales vamos a escoger supongamos que un modelo fuera que un 0,5 de la sociedad el 0,5 de la sociedad el 0,5% tiene el 99,9% de todos los bienes y el resto y el resto de la sociedad entonces el 99,5 tienen una vida mísera carecen de todo malviven o se mueren de agua usted lo que nos está preguntando Rawls usted ¿qué sociedad escogería? sin saber quién es usted si fuera capaz de hacer abstracción de lo que usted sabe de sí mismo de sí misma usted ¿qué sociedad escogería? pero fíjese la inmensa mayoría casi todos malviven y sufren pero si le tocan suerte si cuando se desvele su identidad descubre que le tocó suerte ser de ese 0,5 de los más ricos que tienen todo su vida va a ser paradisiaca su disfrute va a ser va a ser infinito ¿usted a qué le apuesta? si somos prudentes y aplicamos la regla máxima dice Rawls le apostamos a lo seguro evitamos el riesgo en cambio si fuéramos apostadores si no nos importara correr un riesgo le apostaríamos a la tentación bueno pues si si me muero me morí si soy pobre ojalá pues me tiro por un barranco pero yo voy a decir que prefiero vivir en la sociedad tan sumamente desigual donde muy pocos lo tienen todo para ver si hay suerte y en el sorteo me corresponde a mí ser de esos que dominan 100% Rawls dice no somos prudentes aplicamos esa regla esa regla máxima bien que me importaba a mí que ustedes captaran aunque parezca que me he ido muy lejos de la teoría de la argumentación jurídica que me importaba que captaran el procedimiento el modo de pensar el modo de razonar si queremos hacer lo justo si queremos ser morales si queremos hacer lo correcto si queremos hacer lo que sea conciliable con los valores morales no tenemos que poner a nuestra razón a descubrir cuál es el contenido ahí afuera de la justicia o de la razón sino que tenemos que preguntarnos qué cosa preferiría cada uno y preferiríamos todos si fuéramos capaces de decidir de decidir argumentar y debatir bajo esas condiciones ideales que aseguran que cada uno elige nada más que en cuanto humano identificándose con los otros humanos y no estando gobernado cada cual por sus personales pasiones por sus particulares instintos por sus muy personales intereses etc esa es la idea esa es la idea que luego va a aparecer en Alexi también pero para cerrarlo de Rawls y ver si acaba de convencernos o no Alexi ya dentro de su tema nuestro autor mantiene que razonando así podemos fundamentar que podemos contar el modelo de reparto objetivamente correcto Rawls dice y ahora les voy a decir cuál es el modelo de reparto del pastel objetivamente correcto porque me van a dar la razón respecto de que es el que todos preferiríamos en la posición originaria y bajo el velo de ignorancia cuál es ese modo de cuáles son las reglas de justicia objetivamente correctas las reglas de reparto del pastel dice Rawls primero la primacía de la libertad todos debemos ser lo más libre que se pueda ser en igualdad lo primero que todos vamos a querer es maximizar lo racional por tanto es maximizar las libertades pero con un límite aquello de que mi libertad acaba donde empieza la libertad de otro yo soy más libre si puedo esclavizarlo a usted y puedo ponerlo a trabajar gratis para mí y puedo dominarlo en mi beneficio pero lo que yo gano de libertad ahí lo gano a costa de la libertad suya de privarlo a usted de la suya bueno entonces todos tenemos que ser todos queremos ser lo más libre que se pueda pero nunca consta de la libertad de otro luego la libertad tiene que ser la misma para todo luego el límite de la libertad de cada uno viene dado de ese hecho de que todos tenemos que ser igualmente libres en la mayor medida compatible con esa igualdad de nuestra libertad bueno lo primero la libertad y dos segunda regla de justicia dice las desigualdades sociales y económicas o sea el reparto no igualitario del pastel solo son admisibles solo las admitiríamos solo son racional solo es racional el reparto desigual del pastel bajo dos condiciones una que el reparto desigual repercuta redunde en beneficio de los menos favorecidos ahora explico esto que el reparto desigual o sea que los que tienen menos salgan beneficiados del reparto desigual esto suena paradójico pero luego lo entendemos y dos segunda condición que las posiciones desiguales hay unos que están mejor y otros que están peor unos que tienen más lo que importe y otros que tienen menos que las posiciones desiguales sean accesibles a todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades explico esto aunque esto ya si nos está alejando un poco de Alexi pero para cerrarlo lo primero que la desigualdad beneficie a los menos favorecidos como es esto que si a mí me toca ser de las personas con más mala suerte pues vamos salí físicamente débil salí muy poco inteligente salí salí muy feo que si me tocan los atributos menos ricos o más 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 limitados donde voy a vivir mejor yo el que peor esté donde va a estar mejor en una en una sociedad completamente igualitaria o una sociedad desigual se ve muy muy pronto en la teoría imaginemos que si repartimos a partes iguales a todos nos toca tres de acuerdo el pastel lo repartimos a partes iguales y a cada uno le toca un trozo de pastel de tres centímetros o de treinta gramos estupendo en cambio si admitimos la desigualdad unos tendrán un trozo de pastel mayor y otros más pequeñitos pero el trozo de pastel más pequeñito de cuánto es si el trozo de pastel más pequeñito es de cuarenta gramos el que está peor en la sociedad desigual está mejor de cómo lo estaría en la sociedad igualitaria porque si decimos que repartimos a partes iguales tocamos cada uno a treinta gramos de pastel y si repartimos diferente tocamos unos tendrán un kilo de pastel pero el que menos recibe recibe cuarenta gramos que son diez más de los que tendría si repartiéramos iguales el de treinta dice a ver pero esto está presuponiendo esto está presuponiendo que el tamaño de pastel es distinto bueno ahí nos vamos a la teoría económica ese podría ser un modelo en el cual la igualdad la desigualdad operará como incentivo para la producción en la sociedad desigual hay más para repartir el tamaño del pastel es mayor porque la desigualdad opera como incentivo si yo fundo una empresa si yo fundo una empresa farmacéutica y le pongo todo el empeño inversión esfuerzo en descubrir una medicina útil contra el cáncer o una vacuna contra el cáncer es porque estoy estimulado por estoy estimulado porque sé que si lo consigo voy a hacerme rico y a lo mejor si yo voy a tener lo mismo que todos mis vecinos lo mismo el que está tratando de descubrir la vacuna contra el cáncer tiene lo mismo que el que está todo el día tumbado en la maca escuchando un arco corrido pues el primero dice que trabaje su tía ¿para qué me voy a estar matando yo y madrugando y estudiando y mirándome si al final no gano nada con eso? Más allá que el placer de decir que fui yo pero en ese contexto cabe imaginar que en teoría aunque luego proyectar esto sobre la práctica es muy difícil cabe imaginar que le toque más trozos que le toque el trozo más pequeño en una sociedad desigual que como el trozo que sería y que tocaría cada uno en una sociedad igualitaria y segunda condición muy interesante esas distintas posiciones en la sociedad desigual uno tiene más otro tiene menos esas distintas posiciones tienen que ser a todos accesibles bajo condiciones de igualdad de oportunidades ¿por qué Slim tiene tanto y ese señor que vende cigarrillos en la calle tal vez a la salida de su edificio tiene tampoco? Si es porque Slim lo heredó mal si es porque a Slim le pagaron una escuela extraordinaria mientras que el otro no tuvo la oportunidad de estudiar mal entonces aquí la clave es igualdad de oportunidades esto es muy interesante para el Estado constitucional de acuerdo que puede haber uno más rico y otro más pobre uno con 10 casas y otro con una casita muy pequeña nada más pero ¿por qué tiene más el que tiene más? y la respuesta única que admite Rolf es así porque ganó un buen aliz compitiendo con los otros de mano en el momento en que nacieron todos tenían las mismas probabilidades ¿quién tiene más probabilidades de acabar siendo rico de ser ministro de tener un palacio de ser dueño de 15 empresas o de presidir el país? ¿el hijo de Carlos Slim o el hijo del señor que vende cigarrillos ahí en la calle? lo primero bueno entonces no se cumple la condición que pone Rolf para admitir las desigualdades ¿qué es la igualdad de oportunidades? esto no es nuestro tema pero la idea de igualdad de oportunidades es tremendamente importante en relación con el modelo social de Estado de Derecho que nuestras constituciones quieren cuando cuando la constitución mexicana o la española dice que usted o yo tenemos derecho a la salud derecho a la vivienda derecho a la educación eso es caridad eso es caridad significa que el Estado tiene que regalarnos algo igual que tal vez usted da una limosna a un pobre que se encuentra en la puerta de su casa o en la puerta o en la puerta de la iglesia el Estado social no es caridad y qué bonito tema para para que para dialogar otro día el Estado constitucional y social de Derecho no es el Estado de la caridad es el Estado de la igualdad de oportunidades eso eso está muy bueno porque porque hay que darle un mínimo relevante a cada de esos bienes básicos a cada ciudadano que no pueda pagarlo para ponerlo en condiciones competitivas para que pueda llegar a ser para que no se vea privado de su igual posibilidad y su igual derecho de llegar a ser presidente del país miembro del consejo de administración de un banco propietario de un palacio usted habilita usted entrena a todos y luego 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 lo saca a la cancha y ahora compitan y el que más goles meta el que más goles meta vence mirenlo de esta forma imaginen ya imaginen una carrera atlética una competición olímpica no sé cómo le dicen en su país a España diríamos por ejemplo los mil metros lisos una carrera de mil metros ¿de acuerdo? bueno acá está la meta y en y en otro lado a mil metros se supone que está la línea de salida mil metros es la diferencia que hay entre la línea de salida y la meta ahora coloque usted coloque a los a los participantes en esa carrera si los pone a todos en la línea en la misma línea de salida a mil metros corren con igualdad de oportunidades pero si uno está a mil metros otro está a 500 metros y otro está a 8 kilómetros y medio ¿quién es más probable quién es casi seguro que va a vencer en esa competición? el que sale 500 metros más adelante de la línea de salida y ¿quién no va a ganar jamás? no hay cómo salvo milagro el que sale a 8 kilómetros en realidad la competencia está adulterada por mucho que usted diga usted dice no, no vamos a ver pero el esfuerzo todos tienen que hacerlo porque la meta hay que cruzarla claro si el que sale más adelantado se duerme y se confía y va caminando lentito lo gana lo que venía de más atrás y si este también se duerme lo gana el que salió 8 kilómetros bueno ya sí claro pero eso eso es muy eso es sumamente improbable puedo decir el ejemplo Lula ah claro vean pero Lula era muy pobre llegó a presidir un país como Brasil y eso demuestra que se puede bueno eso es la excepción que confirma la regla normalmente el poder económico político etcétera las posiciones socialmente desiguales la posesión del trozo mayor del pastel tiene dado por cómo se ubica usted en la línea de salida con qué ventaja compite lo que nos está diciendo Rolos es el Estado tiene que redistribuir para igualar oportunidades a ese que sale que viene de muy atrás porque nació en el arrabal más pobre de Ciudad de México el Estado tiene que cogerlo y acercarlo a la meta a la línea de salida y al que nació en 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 la familia más pudiente en todos los sentidos de de esa ciudad el Estado tiene que cogerlo también y retrasarlo y esto cómo se hace prestando servicios el Estado satisfaciendo el Estado derechos sociales de los que no pueden pagarlo ahí es como acerca a unos a unos a la línea de salida y y recaudando el dinero necesario para eso de los que lo tienen de los que lo tienen en demasía es la la redistribución mediante impuestos bueno esto a ver me he ido a una cierta filosofía del Estado Social aunque no sea nuestro tema dentro de la idea de explicar a Rawls para Rawls el sistema social justo el sistema de distribución justa del pastel es el igualitario el sistema por defecto es el igualitario pero si si todos incluidos los más desfavorecidos van a vivir mejor en un sistema no igualitario entonces el sistema no igualitario se admite pero le ponemos una condición más igualdad de oportunidades todos en la misma línea de salida la igual posibilidad para el que nace muy pobre que para el que nace en la cuna más más selecta o socialmente más afortunada y eso y eso y eso es un sistema de reglas porque no olvidemos que Rawls dice son estamos pensando en las reglas de reparto que se supone que son las racionales porque son aquellas que parece que podemos estar de acuerdo en que todos nosotros escogeríamos si fuéramos capaces de decidir imparcialmente nada más que en cuanto a humanos y no en cuanto a humanos ricos o pobres en cuanto a humanos hombres y mujeres en cuanto a humanos de piel negra de piel clarita o lo que sea Rawls dice yo he demostrado así cuál es el orden social el orden social justo lo ha demostrado o no lo ha demostrado bueno el debate sobre la teoría de la justicia de Rawls es infinito por ejemplo Rawls encontró y esto ya no lo voy a explicar porque sí que nos lleva a otro lado a Rawls lo atacaron los ultraliberales ejemplo Nozic dice a ver es que Rawls propone un sistema completamente autohumanista anti-humanista perdón un sistema completamente anti-humanista ¿por qué? a ver porque ¿cómo me realizo yo como persona? ¿cuál es la esencia? esto es Nozic en tres palabras ¿cuál es la esencia del ser humano? la libertad ¿en qué consiste la vida buena? en hacer lo que yo quiera dentro del límite del daño a los demás claro en hacer lo que yo quiera y qué perseguimos nosotros cuando organizamos nuestra vida cuando decidimos estudiar cuando decidimos trabajar en un puesto más cuando decidimos presentarnos a un concurso para para magistrado de la sala electoral bueno ¿qué es lo que ¿cuál es el acicate? las ganas de vivir mejor yo quiero tener un coche más grande yo quiero tener una casa muy espaciosa yo quiero pasar mis vacaciones en la mejor playa del Caribe eso es lo que da sentido a mi vida y a mi libertad dice no nada de esto lo estoy diciendo yo estoy tratando de explicarlo de cada uno dice ah y entonces yo me esfuerzo yo gano lo mío mientras usted está en la cama todo el día y se duerme 15 horas y el resto de las horas del día las pasa viendo fútbol y tomando tequila barato yo me esfuerzo me parto el alma y luego Ben Rossi dice pero tienes que repartir con ese porque sus hijos han de tener las mismas oportunidades que los suyos así que de todo lo que usted ganó para construirse en libertad su vida el estado va y le quita para que tenga lo mismo ese que está en la cama y viendo fútbol o el hijo suyo ¿por qué mi hijo va a tener que vivir igual? dice no si ¿por qué mi hijo va a tener que vivir igual y con las mismas oportunidades y por qué va a haber que ponerlo en la misma línea de salida que el hijo de esa señora o de ese señor que en España diríamos que no dio palo al agua o que no dio golpe o que jamás se esforzó bueno esa es una objeción muy seria muy seria y lo de Rawls también es muy seductor bueno luego vienen los llamados comunitaristas que le dicen saben que le dicen a Rawls dicen usted es un imperialista ustedes han visto algún elemento les ha sonado algún elemento de imperialismo en Rawls imperialismo en el sentido de lo que también se llama etnocentrismo Rawls es un creído que piensa es un creído y petulante profesor estadounidense de universidades importantísimas que se piensa que él y sus conciudadanos son superiores a los árabes a los que viven por debajo del Magreb a los asiáticos que viven en la India que son superiores a todos ¿por qué? ustedes se han fijado antes yo les dije recuerdan no les recuerda mucho lo de Rawls a ver si lo planteo bien díganme si Rawls les recuerda o no la constitución mexicana o la constitución española para lo que nos importa son muy similares ¿qué hay en la constitución mexicana y en la constitución española relacionado con Rawls? hay prioridad de los derechos de primera generación de todos los que son los derechos de libertad que son esos derechos que salvaguardan esferas de inmunidad que defienden que yo pueda pensar como quiera hablar como desee informarme del modo que me apetezca informar a otros como mejor lo considere ir a misa no ir primero la libertad nosotros vivimos en sistemas constitucionales que anteponen la libertad por ejemplo a los bienes o valores comunitarios en las sociedades no liberales en este sentido los bienes comunitarios los bienes ciertos bienes comunitarios reciben un trato de favor frente a las libertades individuales ¿a qué me refiero? oiga la homogeneidad de un grupo es mayor y está mejor garantizada si hacemos que todos tengan la misma religión la libertad religiosa desvertebra a una sociedad entonces no, no que cada cual piense como quiera sobre Dios no, no todos en la misma religión porque de ese modo tenemos la sociedad más compacta si ustedes van hoy a las sociedades islámicas ven que no hay libertad religiosa no, no y que eso es parte de lo muy trabadas que están en esas sociedades entre otras cosas porque al no creyente lo sacan o lo matan lo sacan lo inocuizan lo aíslan o lo castigan bueno entonces ¿eso qué significa? que es más importante la religión común que el derecho individual de cada uno ¿qué importa más que esa sociedad? eso eran las sociedades confesionales yo nací en un estado confesional católico bajo la dictadura bajo la dictadura de Franco bueno pero dicen dicen entonces esos comunitaristas te tomo el hilo este rol se sube etnocéntrico porque lo que nos está proponiendo es que antes que nada la libertad y después las cuestiones comunes o atinentes al interés general y luego nos dice que en segundo lugar los derechos sociales el estado gestor que interviene en el mercado y redistribuye para que nadie se quede en alfabeto para que nadie se muere de hambre de hambre eso le recuerda al estado mexicano y al estado español esas dos cosas sí, claro es lo básico que intentan asegurar nuestras constituciones que usted sea libre que yo sea libre en todas las dimensiones que tiene la libertad y que el estado me apoye a mí en la satisfacción de necesidades básicas vivienda alimento educación sanidad que el estado me apoye a mí dándome unos servicios públicos que aseguren una satisfacción decente de mis necesidades básicas si yo no puedo pagarlas eso es la sanidad gratuita universal que se supone que tenemos en España por imperativo más o menos esto se discute por imperativo por imperativo constitucional pero eso donde lo hay esa unión de derechos esa organización de todo el sistema social y de estado poniendo como eje la libertad individual y asegurando unos mínimos decentes de vida a todos asegurando el estado asegurando colectivamente unos mínimos decentes a todos eso donde lo hay en el mundo pareciera que solo lo hay en nuestra concreta cultura jurídico o política que es la llamada cultura liberal occidental solo hay en México mejor o perrealizado pero el diseño constitucional es así otra cosa es que no se acierte a ejecutarlo del todo pero la constitución está pidiendo ese modelo eso lo hay en España eso lo hay en Italia eso lo hay en Chile eso lo hay en Canadá bueno pero eso no lo hay en la India que es una sociedad de casta donde hay muchísimos pobres y a todo el mundo le parece natural esa pobreza no lo sé entonces ¿qué le reprochan a Rawls? dice Rawls está proponiendo diciendo que el nuestro es de nuestra cultura norteamericana sudamericana europea está diciendo que nuestra cultura y nuestro modo de vivir y organizarlo es el único racional porque está diciendo ven lo que nuestras constituciones dicen coincide con lo objetivamente justo así que nosotros acertamos estamos en el buen camino hemos descubierto la verdad estamos repartiendo el pastel como Dios manda mientras estos africanos estos asiáticos estos no sé dónde son unos brutos todavía no son capaces de razonar imparcialmente los comunitaristas los comunitaristas o sea Rawls es es objetivista constructivista y es universalista vean cuánto sismo Rawls dice no el modelo de sociedad justa que yo a partir de esta construcción estoy proponiendo y diciendo que es el que todo ser humano racional tendría que acabar aprobando si fuera capaz de saltarse en sus intereses personales y sus prejuicios ese modelo es universal yo no digo que valga para Estados Unidos para México para España ese es el modelo de reparto objetivamente correcto para cualquier lugar bueno es que allá repartimos distinto aquí somos una sociedad islámica y el hombre tiene superiores derechos a la mujer ustedes lo ven de una manera nosotros lo vemos de otra a ustedes lo justo le parece que mujeres y hombres estén en la misma posición sin distinciones por razón de sexo bueno desde ahí nos dicen a nosotros parece que es al revés el mundo se hizo está objetivamente hecho para que la mujer obedezca al hombre para que el hombre se gane la vida trabajando y peleando y para que la mujer le dé niños y los cuide nosotros decimos eso es injusto ya pasamos por eso ellos y ahora estamos en otra cosa ellos nos responden eso es lo que están ustedes ahora es una porquería es completamente antinatural que dicen los comunitaristas que no hay un modelo universal de justicia ven son relativistas no hay un modelo universal válido de reparto cada cultura tiene sus valores y ya y cada cultura se debe a sus valores y cada uno de nosotros se debe se debe a su cultura usted y yo ya pensamos me apuesto a cualquier cosa a que no hay ni un machista duro en esta reunión ya hay que se le escape un detallito un día bueno esos son restos de la antigua dolencia pero en esta reunión seguro que no hay ningún machista duro a ver quien aquí se atreve que no levante la mano por favor que nos meta todos en un lío pero quien aquí se atreve a decir eso de que yo creo que lo único justo es que la mujer la esposa obedezca al esposo y si no lo obedece de vez en cuando palo y que le dé muchos hijos y que los cuide porque él tiene que estar fuera y el hombre que y el hombre que que duerme a un bebé o le da el biberón es un degenerado sin valores quien se atreve aquí quien se atreve aquí a decir a pensar así no es que no lo digamos es que creo que ninguno que ninguno lo pensamos uno lo pensamos ya pero los comunitaristas dicen claro todos piensan igual y todos y todas piensan así porque a todos les tocó vivir en esta cultura donde desde que nacen en la escuela ahora en la iglesia en el barrio en la calle en la facultad en el trabajo en todas partes se nos repite se nos repite se nos repite que hombre y mujer iguales y entonces listo nos lo creímos pero en las otras usted va a Pakistán y con la misma intensidad le repiten lo contrario lo contrario o sea usted cree en la igualdad aquí porque nació México o en España pero si hubiera nacido en Pakistán creería con la misma firmeza en la desigualdad luego Rawls afirma la igualdad claro porque es de aquí y porque está proyectando los valores de su sociedad y de su cultura como valores universales bueno tercera crítica a Rawls para que vean cómo es de enredado todo esto a Rawls y me tienta mucho contarlo a Rawls le critican desde una cierta rama del feminismo que es el feminismo de la diferencia miren que entretenido es esto había unos psicólogos cognitivos para que sepa le suene algo de de psicología evolutiva o para si alguno de ustedes ha hecho estudios de educación pues le habrán hablado de Piaget que uno de los padres de la teoría pedagógica moderna pero él era un psicólogo bueno hay una línea de investigación Piaget Colbert Gilligan que es de que les voy a hablar que lo que se pregunta es esto ¿cuáles son las fases de desarrollo de desarrollo moral de una persona? esto ya se lo preguntó Freud ya saben el padre del psicoanálisis a ver desde que somos bebés y empezamos a a sentir a interactuar a pensar de alguna manera hasta que podemos decir que somos adultos ya hemos madurado somos personas ya maduras a ver ¿por cuántas fases pasamos en nuestro desarrollo moral? a ver se lo digo de esta forma ¿usted a qué se tiene las personas a qué nos atenemos para saber qué cosas están bien y qué cosas están mal qué cosas son justas y cuáles y cuáles son injustas y cuáles son injustas y estos psicólogos dicen hay tres y esto sigue en a Freud hay tres fases básicas en el desarrollo moral de las personas moral y social el desarrollo se llama ontogenético y filogenético da igual dice en la primera fase que es cuando somos más niños nos mueve el principio del placer bueno es lo que me da gusto bueno es lo que me da gusto y malo es lo que me causa lo contrario al placer lo que me disgusta bueno esto es lo que Freud llamaba la fase anal no sé se representa así no creo que ahora voy a decir cosas feas o sea por qué los bebés se hacen cacas encima y por qué cuesta tanto por qué cuesta un poquito acostumbrarnos a que os ganó aguante si vaya al baño oiga porque les da placer oiga porque 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 es la satisfacción inmediata de una necesidad física oiga oiga podría pensar el bebé y perdón que a gusto me he quedado bueno y después el niño aprende a reprimir sus necesidades fisiológicas y a ir al baño ¿por qué? lo ha razonado él no es lo que se llama la fase de la autoridad o la fase de la tradición el niño cambia de referencia y para él lo bueno pasa a ser no lo que a él le da gustito y reflexivo sino que lo bueno y lo malo son lo que los mayores dicen bueno o malo lo que dice mamá lo que dice papá lo que dice el abuelo la abuela entonces es la autoridad es la tradición yo hago estas cosas porque me dicen que hay que hacerlas así sin reflexión yo obedece y la tercera fase la fase del ser humano maduro adulto cuando ya no somos como niños y además nosotros es cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro esta regla de conducta la que sea esta norma social no vale porque me dé gustito al contrario casi todas las normas lo que hacen es limitar lo que nos da placer a mí lo que me daría placer ahora sería darle usted así en la cabeza y llevarme y llevarme su trozo su trozo de carne o arrebatarle ese tequila ya bueno pero me reprimo lo que me queda ya no es el placer pero ya tampoco hago simplemente lo que me mandan o no y solo respeto las reglas que se apoyan en la autoridad de alguien que veo que está por encima de mí o en la tradición sino que yo soy un sujeto moralmente adulto si me pongo en el lugar del otro yo por qué no le doy a usted esto que en España le llamamos la colleja y le quito por las malas el vasito de tequila porque me doy cuenta de que si se lo hago usted sufre y por qué porque soy capaz de ponerme en su lugar porque reflexiono si eso que yo que yo estoy tentado de hacerle a ella a él cuando eso me lo hacen a mí no me gusta entonces le ven el adulto y quién no ha tenido algún novio o alguna novia moralmente inmadura la persona moralmente inmadura es la que aplica la ley del embudo que es lo gordo para mí lo estrecho para usted bueno pues la persona moralmente adulta es esa que asume las asume las normas asume las obligaciones morales de resultas de la empatía con el otro torturar está mal ¿a usted le daría placer torturar a ese enemigo? sí ¿entonces cree que está bien? no ¿por qué? porque no quiero que me torturen a mí porque la tortura duele mucho ¿y eso qué tiene que ver con el otro? hombre pues si me duele a mí a él le dolerá igual yo me reconozco en él y reconozco que no me lo es igual oiga ese sujeto ya es maduro bueno todo esto ¿para qué se lo he contado? aparte de que para que detecten posibles novias o novios con una edad mental un poquito problemática pues para que entiendan esta crítica que viene ahora del feminismo a Roble investigando estas cosas había una psicóloga que se llamaba Carol Gilligan que hacía ciertos test a adolescentes varones y a adolescentes hembras a muchachos y a muchachas ¿de acuerdo? y por ejemplo les planteaba esta pregunta es decir póngase usted muchacho póngase usted muchacha imagínese lo siguiente póngase en esta situación usted está en casa con su papá con su mamá con alguien que quiere mucho pero esa persona tiene una enfermedad grave de vez en cuando le da una crisis de esa enfermedad y en ese momento hay una pastilla que lo cura si esa pastilla no se la administra esa píldora no se la administra prontito se va a morir bueno y siempre hay siempre hay esas píldoras en casa y siempre están todos atentos para dársela a ese papá que usted quiere tanto a esa mamá ¿de acuerdo? bueno pues un día un día a las 7 a las 9 de la noche sobreviene esa crisis tremendo susto usted va al botiquín y busca la píldora y está vacío vacío el frasco cielos se acabaron o las perdimos y ahora no tenemos urgentísimo darle la píldorita si no se puede morir usted baja corriendo a la farmacia de su barrio a la farmacia de su calle y se encuentra se encuentra el farmacéutico que ya está bajando las rejas poniendo el cierre de seguridad y dice por favor por favor necesito necesito esta medicina ya mismo que mi papá está muy mal y el farmacéutico le dice ah no lo siento vuelva mañana porque hoy hay fútbol y yo no quiero llegar tarde a ver el partido en la tele y no hay otra farmacia menos de 10 kilómetros y usted se encuentra con que el farmacéutico se niega a darle esa píldorita y que el tiempo corre en contra de su mamá o de su papá pregunta ahora lo cuento usted qué haría pregunta a adolescentes usted qué haría y lo que Gilligan dice que constata es que ellos y ellas contestan distinto casi todos los muchachos varones contestaban así yo se lo digo tres veces pero si no me hace caso cojo una piedra y le doy en la cabeza es decir yo recurro la fuerza de inmediato yo salvo a mi papá por las buenas o por las mal le abro la cabeza al tipo pero yo me llevo la pastilla a casa solo faltaba menudo hijo etcétera esa es la respuesta del muchacho y ellas qué dicen ellas dicen no yo lo conmuevo es decir yo razono con él yo sé que puedo hacer yo sé que puedo hacer que eso que él se conmueva que él que él se ponga en mi lugar que él me comprenda yo lo voy a emocionar pero usted también habrá tenido padre pero usted habría usted dejaría morir a un padre suyo por no perderse un trocito de partido etcétera etcétera entonces qué concluye Gilly en resumen dice los hombres y las mujeres somos tenemos naturalezas diferentes tenemos naturalezas morales diferentes no hay una moral común a hombres y mujeres sino que nuestro también hay un modo moral de ser que es masculino y un modo moral de ser que es que es femenino la ética masculina es la ética de las normas los hombres piensan en términos de normas y derechos lo mío y lo suyo y los hombres varones se imaginan el mundo como una pelea se imaginan el mundo como un ring son naturalmente seríamos naturalmente agresivos entonces tendemos a solucionar vemos el mundo social con este esquema esto o es mío o es suyo o es de mi persona o es de usted y eso lo dice una norma que la hemos puesto para tener esto claro y esa norma y cuando y si usted no acata la norma se la aplicamos por las malas y además para eso están los jueces el sistema de administración de justicia y todo vivimos dividiendo el mundo según normas y aplicando coactivamente esas normas pero esa que estamos hablando estamos hablando de estado de derecho bueno pues estas feministas dicen ese estado de derecho ese modelo de convivencia basado en normas de derecho de naturaleza coactiva y aplicada sin atención a las circunstancias del caso concreto ese modelo es masculino luego cuando hombres y mujeres vivimos bajo ese modelo de estado de derecho están dominando los hombres y están siendo víctimas las mujeres porque ese ese mundo de normas derechos jueces carceleros etcétera es un mundo hecho a medida de los de los hombres y correlativo a la manera de ser a la naturaleza de ellos a la naturaleza masculina y entonces ¿cómo sería una sociedad acorde con la naturaleza femenina? sería una sociedad no basada dice Gilligan en la ética de las normas y los derechos sino en la ética del cuidado el modelo de justicia femenina sería el modelo del juez o árbitro que no aplica normas generales y abstractas como esos artículos del código civil o del código penal de la constitución sino que decide en equidad lo que decide en equidad se decide caso por caso lo que corresponda a cada cual según una sensible apreciación de la situación de cada de cada cual oiga que mire que es mío porque la norma dice que es mío oiga que esta casa es mía porque según el artículo 1200 del código civil yo soy su propietario porque la compré conforme a un contrato válido según el artículo 87 bueno entonces listo ya nos olvidamos de todo y aplicamos y el juez tiene que aplicar esa norma ya pero si resulta que esa persona que reivindica su propiedad tiene 87 casas un dinero para comprarse otras mil si quiere y que y que sucede si ese otro que se le metió en casa es muy pobre está enfermo no tiene como ganarse la vida tiene siete hijos carece de otro techo con una aplicación del esquema regla derechos hay que prescindir del peso de esas circunstancias desde la ética del cuidado y desde la equidad toca decidir lo que según las según las circunstancias de cada parte cada uno cada uno merezca hay que hay que buscar disminuir el daño y cuál daño por perder esa casa el ricachón y cuál daño si se queda en la calle el pobre el pobre de solemnidad bueno entonces esto que tiene que ver con ron vaya pues dice esa rama del feminismo que nace de Gilligan y de esos elementos psicológicos esa rama del feminismo que proviene de la idea de que una sociedad puede ser seguir siendo machista aun cuando estén perfecta aunque haya perfecta igualdad en el reparto de los derechos ya no ganan más conforme a derecho los hombres que las mujeres ya no tienen más derechos dentro del matrimonio dentro de la empresa los hombres que las mujeres ya hemos conseguido la paridad en la representación política entre hombres y mujeres y esa rama del feminismo dice pero ese ordenamiento jurídico sigue siendo machista no es machista por el contenido de sus normas es estructuralmente machista es estructuralmente podemos decir estructuralmente viril o varonil porque es un modelo de convivencia repito basado en normas y hechos que se opone al modelo de convivencia que es propio de la naturaleza femenina que se basa en atención y cuidado se basa en el merecimiento concreto de cada cual en cada situación y no en la ciega en la ciega aplicación de normas de justicia miren podríamos ilustrar esto con con esas imágenes de la diosa justicia este feminismo viene a decirnos que esa diosa justicia que va con la balanza y que tiene y que tiene tapados los ojos con un trapo con un velo podrían decir que eso aunque lleve ropa de mujer eso es un hombre porque así es como como deciden sus conflictos los hombres a ojos cerrados aplicando normas a ojos cerrados mientras que la justicia femenina nuestra justicia de ojos abiertos que miran muy en detalle justo lo que la norma en su generalidad y abstracción no contempla y justo aquello que los hombres porque tiran al bulto no son capaces de apreciar que le pasa a esta persona que necesita cuál es cuál es su situación y entonces por qué esas feministas que así razonan y teorizan por qué critican a Rawls porque dicen Rawls establece un modelo de justicia social basado en reglas rígidas en consignas estrictas mientras que y entonces Rawls ven los comunitaristas le dicen razona como un imperialista norteamericano los ultraliberales le dicen razona como un comunista que todo lo quiere repartir para privarnos de lo más esencial de nuestra humanidad y las feministas le dicen razona como hombre como varón como varón inconscientemente machista porque propone un modelo de orden social basado en reglas rígidas y no en esa ética de cuidado bueno cierro lo de Rawls lo dejamos aquí y si les gustan esos temas pues les invito a profundizar porque es muy apasionante todo eso y nos nos sirve para comprender mejor algunos de los grandes debates políticos y filosóficos de nuestro tiempo y yo diría también que para una mejor comprensión de algunos de los grandes debates políticos de los grandes debates constitucionales ¿no? ¿qué significan los derechos fundamentales? ¿qué papel juega la libertad? ¿a qué se refieren los derechos sociales? ¿por qué da tanta importancia a nuestro sistema constitucional al derecho como límite del poder? ¿de qué tipo de normas deben componerse los derechos? ¿será verdad o no será verdad que hay que velar por la igualdad ante la ley? y esa ley tiene que ser una ley general y abstracta ciega a los detalles concretos del caso miren conectémoslo con otra discusión muy de nuestros tiempos ¿cuál es el mejor modelo de justicia penal? el modelo de justicia penal tradicional hay normas con rango de ley presentes en el código penal en la ley penal y esas normas las aplican con toda la objetividad posible jueces y juezas tribunales que no tienen que mirar más que lo que objetivamente son los hechos del caso y si esos hechos son subsubibles o no en el supuesto derecho de la norma penal y si sale que sí entonces a aplicar la pena correspondiente sin más vueltas argumentando lo que haya que argumentar a la interpretación etcétera pero aplicar la norma y si sale que no entonces no procede a aplicar esa norma ese modelo de justicia de base legal donde el principio constitucional también esencial es el principio de legalidad estricta y la estricta profesionalidad de los jueces y donde pierde protagonismo la víctima del delito de inmediato es mejor ese modelo o es mejor el modelo llamado hoy de justicia restaurativa cómo es el modelo de justicia restaurativa bueno pues ha habido un delito que yo cometí yo cometí contra usted y entonces ante lo que antes llamaba un mujer bueno o un hombre bueno una mujer buena ante un tercero imparcial sensible y bien adiestrado en técnicas de buscar el acuerdo ponemos a a dialogar a la víctima y al victimario buscando que se reconcilien y tratando también de que si hubo daño para la víctima entre los dos acuerden qué tipo de compensación el victimario le puede dar ven ven como estamos entre la idea de que las mismas normas para todos aplicadas por jueces o y por tanto a igual delito igual pena en todos los casos o nos gusta más el modelo de negociemos caso a caso entre quienes entre los implicados qué fue lo que me hizo reconozcalo cuánto daño cuánto daño padeció usted por mi delito y cómo nos arreglamos y para evitar que lleguemos a las manos hay un tercero mediando conciliando etcétera bueno por qué digo todo esto vaya porque me parece que estamos conectando bastante bien espero debates filosófico-políticos y filosófico-morales con discusiones muy jurídicas y muy de nuestro tiempo pero en estos minutos que nos quedan volvamos a la teoría de la argumentación jurídica qué tiene que ver Rawls con la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alex tiene muchísimo que ver y nos falta todavía otro autor cuya filosofía pues no les voy a cansar tanto otro autor cuya filosofía es va en paralelo a las de Rawls y ese autor se llama Jürgen Habermas y este sí que fue el maestro de Jürgen Habermas se escribe todos lo saben pero se escribe así esto es lo que no soy alemán todavía todavía vive bueno Habermas a ver si se puede resumir en diez minutos tiene que ser posible Habermas lo que dice es esto miren lo que aglutina las sociedades es la comunicación es la comunicación es la comunicación lingüística la comunicación lo que llama Jürgen Habermas la acción la acción comunicativa es un medio de coordinación social alternativo a la violencia si yo quiero que usted me deje mil pesos si yo quiero mil pesos suyos tengo dos vías para conseguirlo uno ponerle una pistola en la sien y decirle entrégueme su entrégueme su dinero y la otra es hablarle para convencerlo de que me lo preste o de que me lo o de que me lo regale son dos la violencia es una forma de coordinación social forzamos el que más el más fuerte fuerza al otro a que haga su voluntad y la comunicación lingüística el entendernos hablando y dice Habermas cada vez que cualquiera se comunica realiza eso que llama una acción comunicativa le hace al otro a su destinatario o su interlocutor una oferta de entendimiento esto nos va a sonar un poquito a lo que hablamos en nuestras primeras clases y a lo que es argumentar etcétera le hace al otro una oferta de entendimiento y busca el acuerdo del otro esas acciones comunicativas las comunicaciones lo recuerda este autor puede ser sobre tres cosas sobre el mundo exterior sobre el mundo interior o sobre normas si yo les digo en este momento en la ciudad desde la que les hablo el cielo está despejado y luce el sol estoy diciendo algo sobre el mundo externo a nosotros y y y y cuál es cómo se llama mi pretensión yo que pretendo pretendo que ustedes me crean en qué sentido en el sentido de que ustedes estén de acuerdo que es verdad objetivamente verdad empíricamente verdadero lo que les he dicho que no hay nubes en el cielo aquí ahora si en cambio si yo le digo a usted sabe que hoy estoy muy triste no esté no estoy diciendo algo sobre el mundo de allá afuera estoy diciendo algo sobre el mundo de aquí adentro y y y qué pretensión qué pretensión ante ese interlocutor mío usted yo elevo es una pretensión de veracidad una pretensión de sinceridad yo creo yo quiero que ustedes crean que a mí en mis adentros me sucede eso que he dicho que 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 pasa tercer tipo si si yo digo otra vez el ejemplo de el contrato de vientres de alquiler es ofensivo para la dignidad de la mujer o es injusto yo yo ahí planteo una pretensión de corrección pretensión de verdad pretensión de veracidad dice pretensión de corrección yo lo que quiero es que ustedes estén de acuerdo sobre la norma en la que yo baso mi juicio de justo de justicia o justo o justo de digno o indigno que estén de acuerdo con mi juicio porque están porque están de acuerdo con mi norma cada vez que usted le dice algo a alguien le hace una oferta de entendimiento y cómo puede el otro responder con sí o no si el otro le dice ah pues bien le creo ah pues bien sí asumo entiendo asumo también me creo que usted esté triste o ah sí yo también creo que eso es muy justo se acabó el debate pero cuando el otro no asiente cuando el otro no asume entramos en lo que llama Habermas el discurso el discurso que es lo mismo que la argumentación a qué a qué estamos intelectualmente compelidos intelectualmente impulsados cuando al otro le hemos hecho en serio una oferta de entendimiento y el otro no nos cree el otro no asume todo el contenido que nosotros no hemos brindado duda de que yo esté triste sea firmemente tristeza duda de que ahora haga sol aquí o duda de que sea injusto ese contrato cuando el otro cuando el otro no lo convencemos la propia dinámica natural de nuestra de nuestra comunicación nos lleva a darle razones a darle razones al otro a darle razones de algún tipo entonces yo le digo claro que estoy triste pero usted no ve que mala cara tengo pero usted no ve que hace que hace más de un mes que no salgo con mis amigos a tomar tequila pero usted no se da cuenta de que es normal que yo esté muy triste porque me abandonó mi familia hace una semana y todavía no lo he superado usted respalda mediante argumentos su postura en la esperanza de que el otro diga ah bueno entonces sí argumentos que no solo son argumentos elaborados así ustedes no me creen yo ahora de que ahora hace sol yo le doy la vuelta a esta cámara que tengo en mi computadora y le señalo el cielo y bueno les he dado de otra forma un argumento para que me crean bueno pues lo que Javier nos viene a decir es esto a nuestro lenguaje que no quiere decir nuestro idioma sino a nuestras acciones comunicativas les subyacen reglas les subyacen reglas nosotros podemos no solo entendernos en el sentido de que usted comprende lo que yo digo sino que podemos coordinar nuestras acciones y nuestra convivencia a través de la comunicación porque por regla general todos respetamos esas reglas esa parte normativa que es inmanente a la comunicación con un ejemplo lo vemos cuando usted su compañero de oficina un familiar o yo aquí les cuenta algo ustedes creen al otro o no lo creen ¿qué presunción aplican ustedes en su vida normal? ¿la de que hombre salvo raras exenciones cuando la gente le dice algo es verdad? ¿o aplican la presunción opuesta? una presunción de desconfianza Javier Mas dice nos hacemos caso porque nos creemos porque todos sabemos que por regla general no mentimos sino que decimos verdad por regla general es decir la cantidad de mentiras que nos contamos unos a otros la cantidad de veces que usamos la comunicación como vía para engañar al otro y manipularlo es una cantidad infinitamente menor que la de ocasiones en las que somos fiables usted está en su oficina y se levanta su compañera de mesa de despacho le dice bueno hasta luego me voy a tomar un café y usted empieza a pensar pues esta bruja seguro que me está engañando pues nadie dice verdad cuando dice que va a tomar un café su marido su esposo esta noche le dice oiga yo a usted la amo lo amo y usted no piensa a la española me permite la presión ah pues este cabrón ya es que me está engañando porque cada vez que me dice que me llamo me pone los cuernos usted se fía a no ser de alguien que ya tenga catalogado como sospechoso bueno entonces dice Habermas es que una de las condiciones que hacen posible la comunicación como vía de coordinación social es que casi siempre nos decimos verdad y casi siempre y sabemos que casi siempre nos decimos verdad entonces la mentira es una vulneración de las reglas de la comunicación fíjese que no estoy diciendo que la mentira sea inmoral o que sea pecado no mentirás no tiene nada que ver eso lo que estoy diciendo es que si todos mintiéramos siempre y todos supiéramos siempre que siempre mentimos ¿cuánto tiempo gastaríamos que hablar? cero porque ¿para qué voy a hablar a decirle a usted nada si 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 conozco que usted presume que cada cosa que le digo es mentira pero para qué voy a yo a escucharle nada a usted si presumo que lo normal y casi seguro es que usted me esté engañando eso sería sabotear la comunicación y si no hay comunicación en sociedad o no hay un medio un medio pacífico de de comunicación de comunicación de coordinación de nuestras acciones bueno esto estoy contando que suena tan tan raro es la base de Alex y lleva y lleva lo mismo lleva a la idea de que en un mundo ideal en el que todos respetáramos plenamente los presupuestos normativos de la comunicación lo que cada uno asume cada vez que realiza una acción comunicativa ahí podríamos ponernos perfectamente de acuerdo todos sobre lo verdadero y lo falso sobre lo justo sobre lo justo o lo injusto Rawls nos habla y ya tengo ya tengo que cortar me va a disculpar mañana enlazamos con esto ¿se acuerdan de qué nos hablaba Rawls? de la de cómo razonaríamos en la posición originaria bajo el velo de ignorancia ¿de qué nos habla Habermas? de cómo razonaríamos si ninguno de nosotros violara nunca ninguna de las reglas que al comunicarnos presuponemos si todos dijéramos siempre la verdad si todos respetáramos ciento por ciento al otro si todos consideráramos que lo que vale el otro en principio que lo que dice el otro en principio vale tanto como lo que digo yo etcétera bueno esto de Habermas no terminé queda así un poco oscuro pero no olviden a dónde vamos y lo que vamos a rematar mañana estamos intentando comprender explicar y comprender los fundamentos filosóficos de la teoría estándar de la argumentación jurídica ¿por qué la argumentación por qué la argumentación a Lexi le da tanta importancia o Atienza por el lado retórico yo les dije el primer día que las teorías de la argumentación tienen dos almas digamos el arma retórica esto es cuanto más habilidoso sea yo en el uso de los argumentos por ejemplo en un litigio más probabilidades hay de que gane el litigio yo de que me dé la razón el juez cuanto más habilidoso sea yo retóricamente en la conquista amorosa si se puede usar esa expresión más probabilidades hay que de que pueda enamorar a esa señora o ese señor ¿de acuerdo? bueno pero esa es esa es el arma pragmática o instrumental que decíamos esta a Lexi y a Atienza les interesa muy poco ellos están buscando otra cosa ellos están buscando la utilidad de la argumentación para dar con la respuesta objetivamente correcta a los a los problemas a los problemas normativos último intento la 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 sentencia irracional cuando el juez la argumenta muy bien y usted abogado la ley y dice oiga es que no tengo por donde meterle por donde hincarle el diente a esto es que este este magistrado esta magistrada ponente lo ha cerrado de una manera es un artista de verdadero de argumentación no encuentro ni un puro flanco débil la carga de argumentos que ha metido es tan grande la la el nivel de persuasión que tienen es tan fuerte que prácticamente no tengo ninguna posibilidad de que me dé la razón el tribunal de más arriba si si apelo usted ahí está alabando la la eso la habilidad del virtuosismo retórico de ese de ese juez es que cuando este juez se pone a argumentar eche le pongas a temblar que a ver como a ver como le a ver como le tumba usted la sentencia bueno esa es una cuestión cuánto de bien argumentada es una sentencia en ese sentido pero una cuestión diferente es a base de argumentar consiguió ese juez demostrar a ojos de cualquier espectador racional que ese fallo es la única respuesta correcta en derecho está demostrando ese juez que en ese derecho que vive a medias con la moral que vive son yus moralistas que vive imbricado con la moral consigue ese juez a base de argumentar demostrar acreditar objetivamente que esa es la única respuesta correcta en derecho y en la moral son dos cosas distintas cuánto de difícil sea tumbarle esa sentencia al juez según que esté mejor o peor argumentada y cuánto de objetivamente correcto hay en las valoraciones que ese juez ha llevado a cabo y que le llevan a a este fallo o a aquel son las son las dos almas a a lexi o a tienza por ejemplo les interesa no les interesa el alma instrumental les interesa el alma filosófica les interesa el alma de la teoría moral bueno me tengo que disculpar de nuevo porque hoy no puedo dedicar ni un minuto más porque me esperan mis estudiantes y dentro de un cuarto de hora tengo que estar en la universidad inventando que les cuento porque como intenté decirles algo de esto me apedrean me lanzan zapatos así que les contaré una historia más sencillita y a ustedes les agradezco otra vez la atención y hoy casi me disculpo por la densidad insoportablemente filosófica de esto espero haber sido un poquito claro al menos y ya a partir de mañana vamos a ir relajándonos vamos a jugar otra vez a que somos abogados normales y no sobrinos de Aristóteles y Platón así que hasta mañana y les agradezco mucho muchas gracias doctor nomás recordar que mañana jueves y el viernes no tendremos sesiones sino hasta el lunes y martes de la siguiente semana oiga eso se me había olvidado a mí oh mañana entonces me voy de fiesta eso estaba en mi calendario así si no 18 y 19 es cuando tenemos las últimas dos sesiones ah bueno pues entonces bien eso es ideal para que nos echemos de menos les voy a llorar mucho mientras mañana me tomo un buen almuerzo con vino y entonces gracias por recordármelo querido Daniel nos vemos el lunes chau chau Gracias por ver el video.